¡Hola gente! ¿Qué estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo de la victoria 1800 en Fall Guys Nos queda nada para las 2000, nos quedan solo 200 Y quedan creo que unos 20 días más o menos, o unos pocos menos para que se termine la temporada Y me gustaría llegar antes de que termine la temporada a las 2000 victorias Así que, nada gente, iré subiendo pues más victorias, más vídeos al canal hasta que lleguemos a esa cifra En Twitch estaré en directo todos los días consiguiendo wins Así que si queréis ir a verme pues me tenéis en Twitch abajo en la descripción Y nada gente, si sois nuevo por el canal suscribiros Si sois nuevo, si queréis verme en directo jugar pues podéis veniros a Twitch Dejar un like que se agradece mucho al vídeo y nos vemos en el próximo, espero que os guste mucho ¡Chao, chao! Perfecto, primera prueba, bola de fans, vamos a darle caña A ver si podemos conseguir la victoria 1800, vamos allá, va Vamos, vamos, vamos ¡Oh, boletico! Primera posición por la derecha, el mejor camino que puede tocarnos Literalmente Así que, chilling Vamos por aquí Saltamos por aquí Y se viene gente, el primer top 1 de la partida Perfecto Ahora de aquí saltamos aquí Literalmente es el mejor sitio que puede salirte en esta prueba, 100% Es el mejor, sin duda De aquí saltamos aquí Llegamos ¡Oh! ¡No! Bro No, no he llegado, tío Bro, bro, bro A ver si llegamos a los primeros puestos Vale, ¿se ha muerto el primero? A ver si nos da tiempo No, no nos va a dar tiempo, creo, ¿eh? Llegar No, que cerca Dios, que lástima Que random, que random Vale, pues nada Quinto puesto Vale, primera prueba Clasificados Vamos allá Let's go Vamos Parejas perfectas Ok, vamos allá No hay ningún palo Nada, esta prueba va a ser facilita Lo malo de esta prueba Es que Como muere tan poca gente Luego al final es con más gente ¿Sabes? Porque es como Es una prueba sin que se elimine casi nadie Es un poco F Mango naranja Está empujando el arándano, tío Increíble Vale, mango naranja Vamos allá Ha muerto uno Mango aquí Este tío No sé qué está haciendo Pero casi Casi muere Vale Naranja aquí Ha muerto ¿Por qué le ha dado la fresa justo, tío? Oye, ha muerto unos cuantos Está bien Oye Mola Mango, sandía, plátano Vale Mango, sandía, plátano Vale Ha muerto bastantes Bastantes más de lo que pensaba Que morirían, la verdad Creo que éramos Cuarenta y Uno Pasados Vamos a ver cuántos somos Perfecto Lo malo de que queden 30 Es que pueden tocar pruebas por equipos ahora Y puede ser lo más gracioso De la historia De la historia, la verdad Una prueba por equipos estaría súper guapo Ahí está Pasar por el aros Eh, será con variaciones Con ventiladores Efectivamente lo son Eh, no parece que vea ningún aro dorado Eh, por el mapa Sí que va a ser O sea, ese tío salió dentro del aro, tío Vale Eh, amigo Tú coges ese, ¿no? Vale Tú lo coges, tú lo coges Eh, bueno Increíble Eh, perfecto Me sirve Creo que pillo los dos ¡Oh, lo he pasado por encima, tú! O sea, qué mala suerte Vale, este sí que es mío Este Este es mío Eh, vamos bien Eh, este es mío Vale, bueno Catorce Vamos bastante chill Quince Dieciséis Vale, vamos sacando bastante ventaja Eh, tenemos este por aquí Dieciocho Vale No, fuck Eh, mira, aquí tengo dos Uy Vale, dos para mí Y este ¡Ah, increíble! Voy volando, tío Cogiendo los aros de tres en tres De chill Ese lo han cogido Verdad, al fondo Lo pillamos nosotros también ¡Buah, vamos volando, tío! Vamos muy, muy flying Vale, perfecto Bueno, pues el equipo rojo Eh, vamos a pasar Yo creo cien por cien Vamos Y vamos a ver Con qué Con qué diferencia, ¿no? Los azules llevan muy pocos aros La verdad Llevan bastante Bastante poquitos Eh Vamos a poner un hundidor ahí Tu, 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 ru Tu, 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 tu No salen dorados, tío Salen muy, muy poquitos Vale Dorado al fondo Amarillo O sea, los amarillos Como tienen tantos puntos De repente, tío Se han hinchado Tú, los amarillos De repente Eh, vale Bueno, pues ya hemos ganado 100% Pam, pam Mira, último dorado Para mí Más ilusión ¡Perfecto! ¡Oh, vale! Vale, vale, vale Esta es la única prueba Que no tiene Bueno, es de las pocas pruebas Que no sabes cuántos clasificados van a quedar Eso, eso mola Eso No sé exactamente dónde está el mar El, el, el de esto El, el cañón No tengo ni idea ¿Dónde está el cañón? Ahí, vale, ok Perfecto Uf, empiezan los rebotes extraños ¿Eh? Empiezan los rebotes extraños En las bolas Vale, esa va allá Esa va allá Vale Vale, ya han muerto unos cuantos Ya, eh O sea, está muriendo mucha gente Está muriendo muchísima gente Muchísima Ok Vale, perfecto Perfecto Vale, de momento De momento chill De momento Vamos todos juntitos Vale, de momento guay Ah, perfecto Guay Ese tío Ha estado a punto de morir Vale, el caballo fuera Vale Eh ¿Cuántos quedamos para la final? Quedamos Eh, ocho Yo he contado Nueve como mucho Más de diez yo creo que no Hemos quedado Nueve Hemos quedado Vale Pues tenemos Final de nueve A ver que toca A ver si podemos conseguir la victoria 1800 Sería Eh, completamente Increíble Vamos a ver Rodo y hundido Con nueve personas Vale Eh, posibilidades tenemos Posibilidades hay Tryhardear a muerte gente Es la victoria 1800 Se puede Es posible La victoria Tu, 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 tu Vale El ninja parece que coge A la gente Bueno, el ninja es el que estaba cogiendo En la prueba anterior Así que no me extraña No me extraña Ya lo, el pesado Joder Vale, es el circuito este Que tiene las dos paredes estas aquí en medio Me gusta Perfecto Tu, 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 tu Eh, se acaba de caer el ninja al primero Madre mía Ay, Dios mío Tremendo jugador, eh Increíble Tremendo jugador Que solo sabe tener el R2 pulsado Increíble Tiene que aprender a tocar otro botón Aparte del R2 Si no Le va a pasar siempre eso Ay, Dios Perfecto Pues quedamos ocho personas A ver si mueren unos cuantos más Me gustaría Vale, otro más Perfecto Me gustaría que cuando quedasen pocos Que quedásemos tres Más o menos Eh, tres personas Cuando queden poquita Bueno, poquita lava y tal Eh, puede estar bien Poquita lava Al revés Quiere decir En plan Cuando haya mucha lava El ninja este lo veo mal Lo veo, lo veo raro Lo veo raro, lo veo raro Vale Perfecto Otro menos Quedamos siete No, quedamos seis Si, quedamos seis Perfecto Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Quedamos cinco Quedamos cuatro Vale Si, bueno Quedamos cuatro Todavía es bastante grande Eh, las Las de esto Las placas estas Así que Un aumento chill Ha muerto otro No se como ha sobrevivido El ninja ese Otro muerto Cocodrilo Versus Bala A ver quien gana Uno pa' uno Uno pa' uno Victoria Mil ochocientos Gente Oh shit Oh shit Oh shit Y let's go Ganamos La partida Mil ochocientos GG Eh, gente Victoria Mil ochocientos Vamos a sumarla Al marcador Para que quede aquí Constancia Ahí la tenemos Victoria Mil ochocientos También nos van a dar Dos coronas Porque como ya sabéis Este fin de semana Hay doble corona Por cada victoria Que consigues Así que Gente Si queréis ir a por coronas Ahora mismo Dan dos por cada una De las victorias Así que nada gente Dejad un like Se agradece mucho Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo De Falgais Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.